Bien feliz, ya feliz de estar aquí sin el frío, sin la lluvia, sin nada, ya pues ya no voy a pagar renta, ya no voy a preocupar, me voy a preocupar por mis hijos no, pero ya por renta ya no, que nadie me va a sacar de mi casa. Ahora en la tarde ya, con el favor de Dios. ¿Qué te dicen tus hijos por esta nueva casa? No, pues también contentos todos, ya quieren venirse para acá, dice mamá, dice ayer nos pusieron a limpiar aquí porque para que se mirara bien, él lo dice, pues no nos dejaron abierto ese, no, le digo pues hasta que nos le entreguen, ya le digo hasta que ya sea de nosotros, pero sí bien felices y bien, pues ahora en la tarde nos venimos para acá, para arriba con el favor de Dios. Estaba bien destapada, pues cuando él vino, cuando el ingeniero vino, no era un, era una casa nada más así, era mi casa, pero tenía techo de, de, ajá, y tenía, de paredes tenía cobijas y así, pues no, a usted no le tocó venir para entonces, pero si era un cuartito, pues ni la mitad, no, la cuarta parte de este pedacito nada más, cabían las dos camitas y donde teníamos la tele nada más. Todo lo teníamos afuera, no teníamos nada adentro, todo, porque pues yo ahí donde estaba pagaba renta y ahí sí me cabían todas mis cosas, pero me atrasé y pues me pidieron. Por parte de salir se abrieron las puertas y gracias al presidente porque pues él fue el del apoyo, ¿no? Para darme el apoyo para una vivienda, él me lo prometió y me lo cumplió y pues ahora estamos felices y pues le agradezco mucho que se haga preocupado por nosotros y Gracias. 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 Gracias.